Soñé tanto los días que no dejo de pensar En cómo me pone ese culo al caminar Me he clavado a mis ojos y clavados a ese mar Y yo detrás de ellos sin poder pestañear Y me pongo morfí, y me pongo morfí Solo de pensar He pasado mil horas vigilando su portal Siempre tengo una excusa para volverla a picar No sé lo que daría por poderla acariciar Y le pongo su cara a mi novia en la oscuridad Y me pongo morfí, y me pongo morfí Solo de pensar Y me pongo morfí, y me pongo morfí Solo de pensar ¡Qué buena está la madre de mi novia! ¡Qué buena está! ¡Qué buena estás! Lo que más me pones es a fondo del salón Ella sale tremenda y mi novia de comunión Me la hace entre las piernas Mi pequeño corazón Y cuando te recuerda siempre canta esta canción Y me pongo morfí, y me pongo morfí Y me pongo morfí, solo de pensar Y me pongo morfí, y me pongo morfí, y me pongo morfí ¡Qué buena estás! ¡Qué buena estás! ¡Qué buena estás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!